En el informe del FMI, Perspectivas de la Economía Mundial publicado este martes, revela que Nicaragua tendrá la peor caída económica de la región, seguida por El Salvador con menos 5.4%, Costa Rica con un menos 3.3%, Honduras con un menos 2.4%, mientras las economías de Guatemala y Panamá se hundirán en un menos 2%. El FMI indica que el supuesto que la pandemia se disipe en el segundo semestre del 2020 y que las medidas de contención puedan ser desplegadas gradualmente, se proyecta ante la economía mundial y se prevé que crezca 5.8% en el 2021. Sin embargo, para la economía nicaragüense se prevé un nulo crecimiento para el próximo año. De acuerdo con las estimaciones del FMI, el crecimiento económico global de este año será fuertemente negativo. Y para el 2021, solo verá una recuperación parcial. En sus más de 75 años de historia, el FMI no había lanzado unas proyecciones semejantes. La economía mundial caerá en un menos 3% en el 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus. La caída de la economía mundial se verá trasladada por una contracción económica de Estados Unidos del 5.9%, del 7.5% en la zona euro y del menos 5.2% en Japón. El organismo bautizó la crisis como el gran cierre debido a las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad en gran parte del mundo para contener la pandemia. El informe explica que las secuelas económicas dependerán de los factores difíciles de predecir, como la trayectoria de la pandemia, la intensidad y la eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en las ofertas y volatilidades de los precios de la materia prima. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.